Saludamos a los felices aposadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 69-59 para hoy 3 de marzo del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balatas. Buena suerte para todos. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de gana a gana con el chance de tres cifras de 3.000 pesos en adelante para que puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad semanario recibirás el mismo beneficio. Con gana a gana, ganas más. Y el número ganador es... 6 9 7 8 69 78 Repito el número 6, 9, 7, 8 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el pijado de oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el pijado de oro en gana a gana. La red multiservicio de los tolimenses. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.